En este barrio todos son muy raros, además de tontos. Y encima parece que se hubiesen quedado en el pasado, la forma en que hablan, sus costumbres. ¿Por qué no usan una bolsa cuando sacan a sus perros? Por Dios. Y encima son cochinos. Raro. Así es, cuando uno se queda en el tiempo... Ya, papá, justo mi tío Coco está debajo del balcón. ¿Y? Bastaría un certero golpe para que vuelva a ser el mismo de antes. Ay, por favor, Estela, eso pasa en las películas y barata nomás. Tía, pero no perdemos nada a comprobar. ¿Y por qué me dices eso a mí? Porque tú tienes el peso y medida oficial. Por Dios, una porquería esto. Desgastando el pie y la vaina. Buenos días, distinguido vecino. Lo esperamos en la gran inauguración. Yo no mantengo vicios. ¡Pam! ¡Ay, por Dios! Estoy peor de lo que creía. Estoy con... ¡Avucinaciones! ¡Están lloviendo menores gigantes! De frente a la cabeza. De frente a la cabeza. Por la iglesia, por las misiones, por Cristo Rey. ¡A por él! Ocurren cosas irreales. Una mujer que cae en el segundo piso. ¡Aaah! ¡No huyas! Estoy por tu bien, tío. La fe, pa, 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 sí. La fe, pa, pa, no. La fe, pa, pa, sí. ¡Qué pasó, flaco! Se cayó mi tío. ¿Se cayó y se habrá golpeado la cabeza? Esperamos que sí Dios ¡Coco! ¿Coco, estás bien? ¡Coco! 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 ¿Tío? ¡Coco! ¡Tío! ¡Coco! ¡Tío! Aquí no me van a encontrar esas hartas de salvajes Y no son necesidades las herramientas Es solo para convencerlo, Dante Si vamos a usar el electroshock es para evitar la violencia Por favor, guarde esas cosas Es para convencerlo ¡La suerte está de nuestro lado! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Coco! 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 ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ah estoy! ¡Coco! ¡Tienes que estar consciente para el tratamiento! ¿Ulises? ¡Ah! ¡Dante! ¡Ah! ¡Tío! ¿Ah? ¿Estás entre amigos, tío Coco? ¡Tocílo! Te hemos encontrado desmayado Pero aparentemente te golpeaste la cabeza ¿Recuerdas a mi mamá Fanny? ¡No! ¿Por qué no la hacía él, ah? ¿Cómo así? ¡Está grave! ¡Ah! ¡Está grave! ¿Qué tiene? ¡No es normal! Así es, déjalo ¿Sí? Bien, 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 bien Es momento de encender el carro Y acelerar de a pocos Muy bien ¿Pero por qué de a pocos? Porque podemos freírle el cerebro, Beto Pero de eso no se trata el electrocho No, Beto, por favor, entra al carro No, no, a ver, dame un ratito Beto, me he quedado todo ¿Qué tú quieres el otro carro? A ver, aquí le he dicho bestia a tú A ver, chicos Ya no, a ver ¿Qué te están retiniendo? No, 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 no No, 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 no A ver, para empezar ¿Van a ir? ¿Van a ir? ¿Van a ir? ¿Van a pelear? No, 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 no Entra al carro, por favor ¡Acelera! Mira, mira, mira ¡Chicos! 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 ¡Ah! ¿Ahora me ha visto el tío Coco? No sé, ¿ahora dónde está? Vamos a buscarlo, ya Vamos a buscarlo ¡Saca, saca, saca! ¡Pero, saca, saca! ¡Pero, saca! ¡Pulpa! 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 ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo me he olvidado de devolver este enorme y pesadazo libro a la biblioteca? Culpa tengo yo de no recordar a esa mujercita Por las zapatillas ¿Profesora? ¿Qué observas? ¿Recordaste? No, yo estoy... ¡Ay, perdón, 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 perdón! ¡Por favor, en cualquier momento nuestros vecinos van a entrar por esa puerta! ¡Ah, cómo si hubiesen quedado en el pasado! ¡Tos están locos! ¡El parro! ¡Dame mi pasita en casa! ¡Bienvenido! ¿Pasó Coco por acá? ¡Dame, dale, por favor! ¡Me ha venido! ¡Coco! 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 ¡Quiero irme!